Le lleven críticas negativas a Maite Perroni por gritar canción. La ex canta el tema principal en español de The Greatest Showman. Guía de regalos fue la afortunada seleccionada para cantar el tema principal de la película The Greatest Showman en su versión en español. Maite Perroni cantará tema oficial de película de Uggy Alman. La cantante asistió a la primera en la Ciudad de México donde interpretó la canción Así Soy Yo. En Instagram, la distribuidora compartió un pequeño vídeo en donde se le ve a Perroni cantando pero muchos sintieron que gritó desentonando la melodía. ¿Por qué grita? Se preguntó el usuario LaMaba93. Mientras que Kabata11 se hizo la pregunta de, ¿por qué no eligen a alguien con mejor voz? Es una lástima a veces ver, como hay artistas, que pierden el suelo, volando, y olvidando que es muy dura la caída, y en muchas ocasiones es mortal, el público, es y debe ser lo más sagrado para todas las personas y a Mesa Atres o cantantes es el público el que mantiene a la fama, y es que si alguien me dice que porque estoy gritando, eso debo de pensar, que estoy gritando y no cantando, y corregir, que para eso me pagan en fin. En fin.